Hola a todos, a otro video más de Pokémon Coliseum, vamos a continuar, que lo dejamos aquí en monte de batalla, que hemos llegado al piso 10. Que es desafiar... ¿Quieres comenzar el desafío o deseas tomar alguno de los... eh? Continuar. Ya has completado el tramo 1, ¿de qué tramo quieres lanzar el desafío? Tramo 2. ¿Por qué empezarías del 0? Esa es mi pregunta ahora mismo. Si ya te dejan elegir, pensaba que ibas a empezar del tramo... O sea, no te dan la opción de elegir en qué tramo empezar, pero si te dicen de qué tramo quieres empezar, ¿por qué te dan la opción de empezar de nuevo? Si supiera cuál es el bot... si hubiese un botón del tema de... De pasar lo rápido... De acelerar el emulador... Porque acá es... es apretar x, 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 y ya está. No es mucho... no es muy complicado. Entonces seríamos más pelea en menos tiempo. Pero no tengo ni idea cuál será. Ah, ya, ya. Ya sé cuál es. El tema del teclado. Pero bueno. Ok, abuelita, lo que tú digas, abuelita. Me sorprende que estés aquí, la verdad. Pero bueno, no importa. Sabés que estás al pedo en casa. O sea, tampoco es tanto, la verdad. Suba al otro. Lo suelo por el sonido. Eso tendría que haber puesto Vuela Sombra, la verdad. Experiencia. Ah, convoca a otro. Vuela Sombra para este. Se muere. Pumba. Muerto. Y así de fácil. Mi pregunta ahora mismo es... Bueno, saben que si corro yo también, pero bueno, vamos a ponerte Vuela Sombra de primero. Así se más rápido. Movimiento de experiencia, nada decente todavía. Veldum. Ok. El tema de la... Bueno, es que es que... Vamos a mordir a ver qué tal. Pumba. Se muere. ¿Listo? Es que ya digo, para qué voy a dejarlo, eso es una tontería. Y como no hice tiempo. Bah, ayer... O sea... Sí, ayer ni grabé. Una cosa que la otra no grabé. Así que bueno. No, no. También con el tema de los directos. O sea, tantos juegos. Perfecto. Cuatro minutos y llevamos por el piso 15. Hemos subido cinco pisos. El anterior creo que... Habíamos tardado nueve minutos. Creo que habíamos tardado. Estampado. Perdón. Aquí debe ser. Mordisco. Mordisco. Y así de rápido. Ah, si lo hubiese hecho antes así, estaríamos mucho más elevado, la verdad. Y así, decís, bueno, a ver, ni tan mal un video así. Hay también que ver videos así de peleas que no tiene nada de complicado y nada por el estilo. Lo bueno es que son dos pokémones, no es tanto. Entonces los combates se hacen mucho más rápidos. Como que acaba de fallar. Perfecto. No sé hasta dónde llegué, la verdad, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo a dónde llegué, hasta qué pisos llegué. El Abra, el este... Bueno, hasta que estaban los pokémones estaban los suyos. Tengo que ir al revés, pero bueno. Ah, no. Funciona. Pues no, estaba bien hecho. Tiro fantasma para el tipo psíquico y tipo siniestro para el tipo fantasma. Hasta que esos datos se me queden grabados en la cabeza y no tenga que pensarlo. Quedan dos pisos más. ¿Sí? Sí, eso sí, Iván. En menos de diez minutos, logramos hacer un piso completo. Un poco a otro. Te vas, te vas, te vas, te vas. Todo rápido. Uh, se la bancó. Se la bancó, ojo. Un poco. ¿Cómo gastamos? Porque esta quiero tener que impartir experiencia y todavía no se va. Bueno, de momento vamos subiendo muy, muy, muy de a poco. Me ha venido para algo, o sea... Ok. Ajá. Ok. A ver, tampoco es que... Tiene que es un tipo agua. Pero le saco nivel. Y así es fácil. Venga. Sí. A ver qué tal. Qué desafío nos depara el coso 20. Y así pasamos del siguiente. Dale. A ver. Ajá, ajá. A ver. Ya mala puede ser para el loodo. Pero ya fue. Otro bicho más. Vuelo a las sombras. Se va. Tira otro más. Afuera. No pasa nada El último Casi sube el nivel el otro Casi sube el nivel Aparte los puntos también se miran bastante ¿No? El radio de hielo creo que quería también Y no creo que otra cosa quería Pero claro, también los puntos también, ojo ¿Lo has conseguido? ¿Has completado el tramo? Dos, felicidades, aquí tienes los Pokewales Por haber ganado este desafío ¿Apa, qué es eso? ¿Quieres pasar el siguiente tramo? Avanzar ¿Me gusta tu talento decidido? Veamos de qué pasta estás hecho ¿Será eso? ¿Será el tema de qué? ¿Le vas a resetear Para el tema de los cupones? No, porque son 1000, 2000 y algo por el estilo Ya como el tramo ya está hecho Supongo que no te dan Cupones Supongo que será por eso Que te dan Para rehacerlos Así recetas el tema de cupones Pero eso sí Tenías que empezar todo de nuevo Ganando de pocos cupones No soy yo De momento De momento pocos cupones Capacaro se multiplica Ahora Antes de ser 200 Serán 400 Y así Se duplica En serio Tiene dos de la misma Nivel 25 De momento le faltan Pero eh Si en este capítulo Logramos pasar Eh Sí Yo creo que sí Yo creo que pasemos esto Llegar al piso 30 Ni tan mal Ojo Ni tan mal Ya digo Si hubiese sabido Que estaba esto Era muchísimo Muchísimo mejor Oye Se la bancó Bastante bien El pequeñín Se la bancó Se la bancó Bastante Y eso que estaba Moscoso 20 niveles por delante Más o menos O bueno Última le sacamos Bastante diferencia ¿Cuándo los En serio? No te querés morir Lo que aguanto Es elefante Lo que aguanto Es elefante Si me das a vagón Compañero No me quejaría Si me das a vagón Pero bueno No creo que pase eso Algo sido sin acordarme Si podías capturar Un salamence Yo creo que no Yo creo que no Odish Odish Y el otro Y ese bicho Volvías a tener Dos bichos Están aguanto nomás Están aguantando Están aguantando Están aguantando La hábitar La hábitar Sí, mordisco y volvó la sombra Aguanto No es eficaz Es pero está muerto Está muerto Eso sí Una de estas Tiene algún desperfecto Lo hago por el estilo Y se cae Están muerto Sabes que estás muerto Porque no hay forma De salvarte Ok Era así, ¿no? Sí Por eso digo Hasta que me acuerde Que el siniestro Le gane al fantasma Y que después El fantasma Le gane al psico Hasta que se me acuerde Y no tenga que pensarlo No sé cuántas veces Tiene que ocurrir Ya han pasado varias Que me quedo ahí pensando Y es así Es así Ok No se brome Que no voy a usar Todo el rato esto En tema de la historia De seguirla Entre los combates Solamente hago esto Porque bueno Ya digo Hay que adelantar El tema de De la pelea Y subir el nivel No le afecta Ok Puedo correr Puedo correr Lo bueno Lo bueno Que ya nos estamos Acercando Al nivel 30 10 niveles menos Vamos a que peguen Un salto Que puede ser A ver A ver Mordisco Vuelas sombra Te vas pa' tu casa Se la banca Se la banca Bastante bien Va a quedar Un PS Bueno O dos Tres PS Va a estar Pero ahora te vas Y así de fácil A ver que salga El otro Bueno la otra Mejor dicho Fabiol Fabiola Si Tramo 3 A ver que tienes Tipo un Pocamón Es tipo agua No se yo Si es una Si suena una amenaza No lo se Lanza el dragón Vueltares semísticas Que pediste Pluma de estado Tan semística Que sube El ataque De velocidad No queremos sacar No, al tiktok Capaz que tenía que haber Sacado canto Capaz Ratfish Todo fue con el tipo Agua Básicamente Te vas pa' tu casa Ok Bumba Se va pa' tu casa También Oh Se la bancó A nivel 30 Un nivel más Que los demás Listo Nivel 30 A ver Oh Cambia Puede ser Hola abuelo 400 Si Se va multiplicando Se va multiplicando Creo que la idea es si ¿No? Es que creo que tendría que Cosa Tendría que volver Por el tema De los ataques Esa es mi cosa Ah, ¿no se han reseteado? ¿No se gastan? Bueno, si es así Mejor todavía Al final Estoy grabando Los capítulos De Del monte batalla Así que no Si Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si se dejan Like Un comentario Y se pueden Suscribir Al canal Y bueno Nos vemos En el siguiente Video ¡Gracias!